Sean bienvenidos mis hermanos, bienvenidos todos y bendecidos todos a sus horóscopos para el día 9 de septiembre. Veamos que hay para septiembre para los acuarianos transmitiendo en vivo para ustedes, en Facebook. Ok, veamos, acuariano, la pareja, ir y venir, el sufrimiento, los problemas y el éxito. Acuario, se le manifiesta el éxito, se le manifiesta el éxito económico y el éxito material, no así con la pareja, donde se ve una actitud negativa de su pareja hacia usted, ocasionada por gente que le habla cosas al oído, gente que está alterando la forma de pensar de su pareja. Eso es malo en cualquier relación familiar de pareja, esposos o novios. ¿Por qué? Porque la privacidad es muy importante tanto para Acuario como para cualquier signo y la privacidad de ustedes, Acuario, está siendo invadida por gente que da opiniones que no le corresponde darlas, gente que quiere tomar la rienda de sus vidas respecto a su relación, gente que ve como aquella persona se aleja de ellos y entonces está tratando de alejarlo de usted, pensando que de esa manera consigue algo. Cuide a su pareja, defiéndala con uñas, dientes, patadas, como pueda, defienda a su familia, a su pareja. Usted vale mucho, como un ser humano, como acuariano que es tan inteligente, encuentre la solución más indicada para remediar las situaciones de pareja y relaciones sentimentales, que en este momento su casa, su casa astral está manifestando esa gran ebullición de problemas sentimentales. Su planeta regente, Marte, su color, el blanco y su número, el 3. Pisis, continuamos con Pisis, el fracaso y el dinero. Pisis, la mujer con copas llenas de dinero y las manos llenas de dinero también. El dar dinero y estar repartiendo. Está entrando cantidades de dinero a Pisis, está llegándole triunfo económico, pero Pisis, ojo, hace usted negocios muy raros, le fraudean, no le pagan y cuando agarra dinero lo reparte inmediatamente entre sus familiares, amigos, estudios, estudios, cuadernos, ropa, alimentación, lo reparte en gente que está como unos paranganas ahí pegados, como unas lampreas pegadas a usted. No sus hijos, yo no me refiero a ellos. Sus hijos, usted debe dar su ayuda, su manutención al momento que ellos puedan defenderse. Pero hay gente que se pasa con usted, que aprovecha de su bondad. Gente que ya es adulta y no es para que esté viviendo en usted. Su gran corazón está siendo aprovechado por gente vividora. Su planeta regente, Júpiter, su número el ocho y su color el azul. Aries, continuamos con Aries, el número ocho y el león. Ese es el carácter de la persona. El carruaje y el ser dirigido. El gato negro presente en Aries. Una bruja, mi querido Aries, una bruja, una brujita, una putita. Está queriendo meter sus nalguitas donde no le corresponde. El comportamiento de la pareja se va a ver alterado. Tiene que estar usted muy, muy pendiente de los cambios de comportamiento, de carácter y de rutina de la pareja. Esta putita, perdón, de usted, está tratando de obtener un provecho económico, pero si llega al enamoramiento de ambas partes va a ser muy difícil, muy difícil Aries, volver a recuperar aquello que usted ha ganado con creces, con esfuerzo, con amor, con cariño. Ese castillo fuerte que tiene ahí, hay que defenderlo. Los castillos también pueden ser destruidos por este tipo de personas. Personas que en un momento dado envidian lo que pudiera tener o no tener usted. Seguimos con Géminis. Géminis, la espada en la mano desenvainada. Y la siguiente es palos. El ocho. Y el siguiente es espadas. Mi querido Géminis, se le van a venir problemas en cascada. Se le van a venir problemas que le van a desembocar en lo económico. Está como la cigarra confiando. Está bien, hay que confiar, hay que darse su tiempo. Pero en un momento dado tiene que ponerse las pilas. ¿A qué me refiero? Tener una segunda opción. Siempre tener un segundo camino donde poder entrar, donde poder uno tener acceso a una nueva entrada de dinero, donde poder ayudarse económicamente como familia, donde poder no estar dependiendo de algo porque se está cerrando un camino. Se está cerrando un camino para usted. Disculpen, es mi hijo que me habla. Se cierran los caminos para usted, Géminis, en lo económico. Tiene que activar sus energías. Tiene que activar sus chakras. Dejar la pena, dejar la vergüenza, dejar la pena ajena y pedir ayuda. Es lo que Géminis necesita en este momento para poder crecer como familia, como persona y económicamente. Géminis, hay que utilizar sus dos lados del cerebro, aprovechar su bipolaridad y salir para adelante. Tiene usted que ayudarse a sí mismo con inteligencia y con sentido común. Su número de la suerte es el 2 y su color es el rojo de la pasión, del sexo. Y su planeta regente es Venus, que está muy fuerte en su casa astral. Lógicamente, hay problemas, hay estancamiento, pero tiene que usar usted sus dos lados mentales para salir adelante. La solución está frente a usted. La solución está ahí. El caso es perder el miedo, perder la pena y perder la vergüenza. Continuamos con Tauro. Tauro, los vicios y el cansancio. El rey y hombre. Muchos hombres también. Muchos hombres y personas, pero son masculinos lo que sale aquí. Están envidiándole. Están envidiándole su situación laboral, su situación familiar, el verle tranquilo. La envidia siempre ha existido. Tauro, siempre ha existido. Pero en el caso de usted, hay personas que se sentirían muy alegres y muy realizadas de verle fracasar a usted. Tiene que buscar amuletos, soluciones, protecciones. Tiene que bloquear a estas personas. Y sobre todo, si no son gente buena, no las tenga de amistad. No tiene por qué tener a usted a estas personas de amistad. Para nada. No la necesita. No la necesita. Si se dicen sus amigos, si se dicen sus amistades, ¿por qué le atacan? ¿Por qué le envidia? Esas arpías, apártelas de ahí. Su sexualidad se ve aumentada. Su atracción física hacia la pareja y hacia otras parejas también se ve aumentada para Tauro. Su color, su color en este momento es el verde, que es la sanación. Su planeta es Saturno con los anillos. Son esos amigos. En Saturno esos amigos emidios se manifiestan en los anillos. Entonces, la envidia. Saturno, el verde de la sanación, que tiene que buscarla. Y su número de la suerte es uno. Dios, el número uno, que lo une a usted. Usted es uno con Dios. Acérquese, haga oración, aleje. Sobre todo, consejo, aléjese de esas personas. No son sus amigas. Seguimos con cáncer. Dejemos qué hay para cáncer. Cáncer, el amarre. Otro amarre, Dios. Y la traición. Mi querido cáncer, alguien le está haciendo un amarre a usted. Este amarre es para controlarle. Este amarre es para que usted no traicione, no abandone, no deje a una persona. Para poder hacer con usted. Así de sencillo. ¿A qué me refiero? Cuando hay un amarre, el amarre no solamente son sexuales o amorosos. Muchos amarres pueden ser para una empresa, para una persona, para X. En este caso, para cáncer, es alguien que está controlando su conducta. Y quiere que usted siga esos parámetros de conducta. Quiere que usted siga el parámetro de la conducta que ese amarre le está indicando, que ese amarre lo está llevando por ese caminito. ¿Qué pueden lograr con este amarre con cáncer que se ve aquí? Por ejemplo, que tome decisiones que le favorezcan a otra persona, que se sienta cansado, que no le eche ganas para poder estar sobre él, para manejarlo emocionalmente. Todo eso puede ocurrir. Y está ocurriendo sobre cáncer. Hay dos amarre respuestas sobre cáncer y su carta astral está indicando muy fuerte el planeta Tierra, que quiere decir la fertilidad. No vaya a ser que quieran tener un hijo de usted en cáncer. También puede ser. Leo. Su color, el rojo y el azul. Su número, el uno y el dos. Leo. Veamos qué hay para Leo. Leo, el pentagrama y la pareja alejándose. Mi querido Leo, hay malas vibras por su felicidad. Mucha gente, Leo, está ahí, parada, fuera de su casa, fuera de su trabajo, en su ir y venir de la vida. Pero hay mucha gente que, como ellos, no salen adelante. Y usted sí lo está logrando. Poco a poquito. No es que sea súper millonario ni nada de eso, ¿no? Sino que es el sentido común, el vivir dignamente, el no tener vicios, lo que les afrenta, les molesta a usted. ¿Por qué? Le van a tratar de echar a perder su vida. Le van a tratar de meter en vicios, es lo que está marcando para usted. Le van a tratar de hacerla una prostituta, de hacerla un prostituto. Me refiero a esto. Cuando hay una prostituta, siempre trata la prostituta de echar a perder a una muchachita por ahí que es de familia. ¿Por qué? Porque la zorra no quiere ser la única. Entonces, este tipo de ataques está ocurriendo con Leo. Su planeta, regente Leo, es Neptuno, la frialdad de la mente. El planeta o el enano planeta, alejado. Pero afecta a este enano planeta, le está afectando en su juicio. Y es bueno, porque está viendo usted las cosas fríamente. Neptuno, su color el verde y el blanco, sanación y pureza de alma. Y su número regente es el seis y el tres. Continuamos con Virgo, el pentagrama satánico invertido, la brujería negra, un brujo negro, el diablo y la rueda de la fortuna. Y este es Cristo, un pescadito. Mucha gente, mi querido Virgo, le ha deseado el mal, le ha deseado que su familia caiga en drogas, que usted esté en alcoholismo, que esté en drogas, que no salga adelante, que esté en la promiscuidad. Los caminos del diablo. Le llaman, porque Virgo es sensualidad, Virgo es belleza, Virgo es pureza del alma. Los Virgos son los sanadores. Entonces el diablo está tratando, en su caso astral, de jalarlo para su lado. Pero se abre una puerta de esperanza para usted con la oración y con Cristo. El pescador de hombres, el pescadito representa a Cristo. El pescador de hombres que le dice a usted, aquí estoy yo para salvarte. Acérquese. La oración para Virgo es en este momento lo más importante. El ancla que lo mantiene con los pies en la tierra. El ancla que le da el sentido común. El ancla que hace que Virgo sea grande, maravilloso y sea amado. Deje el dolor a un lado y deje los rengores a un lado. La señoranza del pasado está bien, pero trate de vivir un presente en Cristo. Para Virgo, su número, el cuatro de la depresión, su color, el dorado, el amarillo, el del sol. Está influyendo en un poco el ego aquí. Y su planeta regente, el sol. Seguimos con Libra. El siete. La bella mujer. La bella inmobile. El siete. Bastos. Está mal decirlo. Pero la gente le envidia su cuerpo, su piel, su prestancia, su salud y su propia familia. Nuevamente. Libra tiene esto. Es el equilibrio en la familia. Es la balanza. La prejuzga. Le envidia. Hay un ataque psíquico contra Libra. Libra siempre está en ataque psíquico. Porque es la balanza. La gente que está desequilibrada mentalmente o energéticamente le ataca. Cuide mucho a sus hijos, nietos, familia. Que esta vibra no brinque para ellos. Protéjase. Se vale protegerse. No se quede parado con los niños que reciben bullying. Si le atacan, agarren un palo y estrelléselo en la cabeza. No se deje. Su planeta regente Marte, el de la guerra. Su número, el uno de Dios y el nueve de Cristo. Y su color es blanco. Que me enoje. Seguimos con Scorpio. No me gustan las injusticias. Scorpio, la destrucción. La muerte. El pentagrama invertido. Muy nefasto. El horóscopo para Scorpio. Una persona desciéndole la muerte. Nadie bueno puede desear la muerte de alguien. A nadie se le desea la muerte. No nos corresponde con los seres humanos el desearle la muerte a alguien. Pero a ustedes Scorpio se la están deseando. Le están diciendo que se muera. Que se lo lleve la Burger King. En fin. Trate de no entrar en conflicto con discusiones banales. Con gente necia, aborrecida. Que usted sabe que fueron, pero ya no son. Su color el amarillo, su número el seis, su planeta regente Venus y Mercurio que está petrógrano para los Scorpio. Cuídese Scorpio. Cuídese de esta gente sicaria, maldita. Que le manda esta energía de desearle la muerte. Nada más que eso. No es que se vaya a morir. Yo estoy diciendo simplemente que le desean la muerte. No que se va a morir. ¿Sí? Pero es importante saberlo. Es importante saber hasta qué grado de odio le tiene. Seguimos con Sagitario. La pareja en dos. El sexo. Y las copas vacías. No le satisface a su pareja. Sagitario. No se siente lleno. Le falta sexualidad. Añora. Usted. Aquella persona del pasado donde usted se sentía plena sexualmente. O plena sexualmente. Sagitario. Se arrepiente de lo que dejó ir. Porque pensó en un momento dado que era lo mejor lo que estaba obteniendo. Había varias parejas. Para Sagitario estoy hablando del pasado. La pareja actual no le está satisfaciendo ni sexual, ni sentimental, ni moralmente. Se siente cansado. Se siente aburrido. Se siente encerrado. Hay un encierro. Hay un hartazgo. De querer salir corriendo para Sagitario. Anímese. Póngase las pilas. Aún es tiempo de progresar. Su número, el uno y el dos. Su color, el rojo. Y su planeta regente es Mercurio. Junto con Venus también. Pero no está retrogrado de Mercurio por usted. En ese caso, Venus y su sexualidad están tremendo. Los Sagitarios ahorita sexualmente. Continuamos con Capricornio. Capricornio, el caballo de fuego, el coraje, el odio, las granas de progresar, el pentagrama negro y el cortar con una mujer. Capricornio es muy fácil y hay salidas fáciles que le ofrece el diablo. Capricornio tiene usted que ser muy, muy mental en el sentido de que no hay nada fácil. Todo se tiene que esforzar. Hay una mujer, Capricornio, o un hombre, pareja, ex pareja, que le tiene bastante odios sexualmente hablando. Hay una pareja que, como usted no hizo lo que ella quería o él quería, como usted no fue domado o domlegado, le tiene bastante odio y le estaban dando una vibra tremendamente asquerosa. Y hay un trabajo de amarre sobre usted muy fuerte, es nuevo, y están tratando de doblegarle como persona en su salud y económicamente, en esos dos hábitos. Cuídense, protejase, use los amuletos adecuados y tome las mejores decisiones para usted. Su planeta regente es la tierra y la luna, la sexualidad y la fertilidad. Su número, el ocho, número de infinito, simboliza a Dios, simboliza a mujer también. Y su color, el blanco y el amarillo. Bendiciones para todos. Ahí están sus horóscopos. Tengan un hermoso día. Estén donde estén. Números telefónicos para citas o para trabajos. Manden WhatsApp. No contesto llamadas porque... Manden WhatsApp porque yo leo los WhatsApp. No puedo estar levantando el teléfono, el teléfono, el teléfono. Hablando y hablando porque la voz no me ayudaría. Entonces, para mí es más fácil leer un WhatsApp con el asunto del problema que tienen ustedes y les digo, ok, te hablo mañana, ok, te hablo en la tarde, te hablo pasado mañana. Es mucho más fácil. Les dejo mi número telefónico para Estados Unidos, 520-470-9747, con WhatsApp. Para México, 771-132-281. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Gracias.